Giyit Kirazk, quien apareció ante el público con Mundos opuestos, una de las series más vistas de la temporada pasada, se despidió del equipo al final de la temporada. Giyit Kirazk estará en pantalla con su nueva serie en la nueva temporada de transmisión. Firmó un acuerdo con la serie de televisión con el nombre en código Hayat HRSZ, que será filmada por Ayyap Mparanau, dirigida por la exitosa actriz Hilal Sarali escrita por Ayvike Ertürk. Kirazk, quien presenta el concurso Letterbox Turkey que se transmite por CNBC durante la temporada de verano, interpretará el papel de Mehmet Ali en la serie y representará el amor prohibido de Nur, Gonca Buslateri. Pasa años intentando vengarse de su madrastra Nur, quien convirtió su infancia en una pesadilla. Luego, se llevará a la pantalla la historia de Leila, quien entró a su casa para trabajar con una identidad diferente. Los papeles principales de la serie serán interpretados por Cem Revaisel, Alper Enduimaz, Gonca Buslateri, Jalil Ibrahim Zeyan, Zengiz Bozkurti Zeyno Herakar.